Sientes que Dios te llama en este instante Sientes su voz ahí en tu corazón Hoy el dolor que tienes es muy grande El mundo malo muy duro te pagó Cristo es la luz y bien puede ayudarte Solo que tú lo debes de invitar Él ya pagó por todos tus errores Él viene pronto su iglesia a levantar Oye mi amigo no pierdas más tu tiempo Cristo te ama y te quiere rescatar De las tinieblas y de la misma muerte Del mismo diablo que te quiere matar La vida de hoy aquí no ofrece nada Solo licor también prostitución Y con las drogas tú mismo así te matas No seas tan necio entrégate al Señor Cristo en la cruz pagó por tus pecados Él me salvó de la condenación Oye su voz pues solo Él te ama Que hoy te mueras es tu oportunidad Oye mi amigo no pierdas más tu tiempo Cristo te ama y te quiere rescatar De las tinieblas y de la misma muerte Del mismo diablo que te quiere matar Oye mi amigo no pierdas más tu tiempo Cristo te ama y te quiere rescatar De las tinieblas y de la misma muerte De las tinieblas y de la misma muerte Del mismo diablo que te quiere matar De las tinieblas y de la misma muerte De las tinieblas y de la misma muerte Dice el corazón que no tiene a Cristo Tómate un traguito y te pones listo Dice el corazón que no tiene a Cristo Vamos a la fiesta de San Patricio Pero yo mi amigo no necesito Porque he conocido a mi Salvador Tengo la certeza de vida eterna Ahora tengo a Cristo en mi corazón Tengo la certeza de vida eterna Ahora tengo a Cristo en mi corazón Dice el corazón que no tiene a Cristo Dice el corazón que no tiene a Cristo Mira la novela desde el principio Dice el corazón que no tiene a Cristo No vayas al templo pues no es domingo Pero yo mi amigo no necesito Pero yo mi amigo no necesito Porque he conocido a mi Salvador Tengo la certeza de vida eterna Ahora tengo a Cristo en mi corazón Tengo la certeza de vida eterna Tengo la certeza de vida eterna Tengo la certeza de vida eterna Ahora tengo a Cristo en mi corazón Ya tengo a Cristo en mi corazón Ya tengo a Cristo en mi corazón Me ha regalado una nueva canción Ya tengo a Cristo en mi corazón Por eso canto a mi Salvador Ya tengo a Cristo en mi corazón Llegó a mi corazón Llegó a mi vida su lindo amor Ya tengo a Cristo en mi corazón De alegría me llena hoy Dice el corazón que no tiene a Cristo Dice el corazón que no tiene a Cristo Mira la novela desde el principio Dice el corazón que no tiene a Cristo No vayas al templo No vayas al templo pues no es domingo Pero yo mi amigo no necesito Porque he conocido a mi Salvador Tengo la certeza de vida eterna Ahora tengo a Cristo en mi corazón Tengo la certeza de vida eterna Ahora tengo a Cristo en mi corazón Ya tengo a Cristo en mi corazón Ya tengo a Cristo en mi corazón Me ha regalado una nueva canción Ya tengo a Cristo en mi corazón Por eso canto a mi Salvador Ya tengo a Cristo en mi corazón Llegó a mi corazón Llegó a mi vida su lindo amor Ya tengo a Cristo en mi corazón De alegría me llena hoy Que bueno es alabar a Jesús Muy bueno es caminar en su luz Dándole gloria con el corazón Cantando alegres con disposición Que bueno es disfrutar de su amor Que bueno es disfrutar de su amor Nos hizo libres, nos dio su perdón Somos de Cristo y a todo paso Cantemos ahora con gozo al Señor Manos arriba, arriba y los pies abajo Dando la gloria a Dios Manos arriba, arriba y los pies abajo Dando la gloria a Dios Que bueno es alabar a Jesús Que bueno es alabar a Jesús Muy bueno es caminar en su luz Dándole gloria con el corazón Dándole gloria con el corazón Cantando alegres con disposición Que bueno es disfrutar de su amor Nos hizo libres, nos hizo libres Nos hizo libres, nos dio su perdón Somos de Cristo y a todo paso Cantemos ahora con gozo al Señor Manos arriba, arriba y los pies abajo Manos arriba, arriba y los pies abajo Dándole gloria a Dios Manos arriba, arriba y los pies abajo Dándole gloria a Dios En enero Sí En febrero Sí En marzo Sí En abril Sí En mayo Sí En junio Sí Sí En agosto Sí En septiembre Sí En octubre Sí En noviembre Y diciembre Manos arriba, arriba y los pies abajo Manos arriba, arriba y los pies abajo Manos arriba, arriba y los pies abajo Dándole gloria a Dios Manos arriba, arriba y los pies abajo Manos arriba, arriba y los pies abajo Manos arriba, arriba y los pies abajo Dándole gloria a Dios Manos arriba, arriba y los pies abajo 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 Dándole gloria a Dios ¡Qué dichoso me siento cuando vengo a alabarte, oh Dios! Cuando estoy en tu templo, se me alegra el corazón, cuánto gozo yo siento, si me abraza tu dulce amor. Cuando así experimento, las caricias de mi Señor, no se puede comparar con nada. Lo que llevo dentro de mi alma, es grande, muy grande. No se pueden comparar, contigo mi buen Jesús. Tú eres lo más bello, oh mi amigo, nadie como tú. ¡Qué dichoso me siento cuando vengo a alabarte, oh Dios! Cuando estoy en tu templo, se me alegra el corazón, cuánto gozo yo siento, si me abraza tu dulce amor. Cuando así experimento, las caricias de mi Señor. No se puede comparar, no se puede comparar, con nada. Lo que llevo dentro de mi alma, es grande, muy grande. No se puede comparar, contigo mi buen Jesús. Jesús, tú eres lo más bello, oh mi amigo, nadie como tú. Si tú eres lo más bello, oh mi amigo, nadie como tú. Otra vez, de nuevo aquí. Otra vez, me acerco a ti Señor, otra vez, soy feliz. Y otra vez, te alabaré, me extravié, hoy vuelvo a ti, pues sin ti, nunca fui feliz Señor. Otra vez, vengo a ti, y otra vez, te alabaré. Porque en ti Señor, he encontrado la vida y mi salvación. Porque tú Señor, aún me sigues amando con tanto amor. Porque en ti Señor, tengo mi confianza y mi redención. Porque tú Señor, aún me extiendes los brazos con tanto amor, con tanto amor. Me extravié, hoy vuelvo a ti, pues sin ti, nunca fui feliz Señor. Señor, otra vez, vengo a ti, y otra vez, te alabaré. Porque en ti Señor, he encontrado la vida y mi salvación. Porque en ti Señor, porque en ti Señor, tengo mi confianza y mi redención. Porque tú Señor, aún me extiendes los brazos con tanto amor, con tanto amor, con tanto amor. Si. Si. Mi viejo, en esta carta te confío. Te confieso, que sin tu amor, sin tus consejos, no quiero estar. No, no, mi viejo, tu pelo blanco como el invierno, tu cara triste, tus tristes sueños, quisiera alegrar. Mi viejo, siempre te sueño, siempre te anhelo. Mi viejo, siempre te sueño, siempre te anhelo. Sin tu presencia, solo veo al cielo, y pido a Dios por tu bienestar. Mi viejo, quiero abrazarte, quiero besarte, hablar de cosas como antes, y siempre juntos continuar. Siempre juntos, mi viejo. Mi viejo, le doy las gracias al Dios del cielo, porque aún te tengo, te quiero. Gracias por todo, gracias por todo, gracias por todo, mi viejo. Sí, mi viejo, ya me despido, mi viejo. Después te escribo, mi viejo, que Dios te cuide, mi viejo. Mi viejo, siempre te sueño, siempre te anhelo. Sin tu presencia, solo veo al cielo, y pido a Dios por tu bienestar. Mi viejo, quiero abrazarte, quiero besarte, hablar de cosas como antes, y siempre juntos continuar. Mi viejo. Mi viejo. El que abre la puerta es Cristo, mi hermano, no te preocupes. El que abre la puerta es Cristo, mi hermano, no te preocupes. Si vives, si vives a su servicio, y enseñas lo que él te dijo, el diablo querrá pararte, mas nadie podrá contigo. Problemas y tentaciones tendrás que vencer, te digo. Recuerda. Recuerda que allí a tu lado, Jesús siempre va contigo, pues él nunca te ha dejado, camina con Jesucristo. Tu premio te está esperando, muy pronto verás su rostro. Hay una corona hermosa, Jesús te la está guardando. El que abre la puerta es Cristo, mi hermano. El que abre la puerta es Cristo, mi hermano, no te preocupes. El que es gallo siempre canta, y del piso se levanta, no importa que fuertes vientos, hoy quieran tumbar su casa. Tu premio te está esperando, muy pronto verás su rostro. Hay una corona hermosa, Jesús te la está guardando. Tomados de su mano, felices caminamos. Con mi Jesús, con mi Jesús, con mi Jesús. Nos hemos separado, del mundo y sus engaños, por mi Jesús. Tomados de su mano, el sol se está ocultando. La lluvia cae, la lluvia cae. Sé bien que a nuestro lado, nos estará guardando, de no caer. Si te sientes cargado, sin amor, sin descanso, si las cosas del mundo te han hecho sufrir. Hoy yo quiero decirte y explicarte en mi canto, que mi Cristo está vivo y espera por ti. Tomados de su mano, el sol se está ocultando. La lluvia cae, la lluvia cae. Sé bien que a nuestro lado, nos estará guardando, de no caer. Si te sientes cargado, sin amor, sin descanso, si las cosas del mundo te han hecho sufrir. Hoy yo quiero decirte y explicarte en mi canto, que mi Cristo está vivo y espera por ti. Si te sientes cargado, sin amor, sin descanso, si las cosas del mundo te han hecho sufrir. ¡Gracias! ¡Gracias!